La ruta que lleva por Colombia Pereira, la trasnochadora, querendona y morena, entre sus atractivos turísticos se destacan El Bolívar Desnudo, del escultor Rodrigo Arenas Betancourt y el ingeniero Guillermo González Zuleta Ubicado en la Plaza de Bolívar, fue inaugurado en agosto de 1963 con motivo del Centenario de la Ciudad Tiene 14 toneladas de peso y fue fundido en bronce en el taller de Abraham González Holguín en México Se transportó en barco desde Acapulco hasta Buenaventura y de allí en tren hasta Pereira Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza Hacia 1890 se concluye su construcción El interior de la catedral está hecho de ladrillo y madera de comino crespo 13.000 piezas tiene la cúpula de estilo medieval Se destacan las pinturas con estilo bizantino, la de la cúpula obra de Lisandro Tirado Y los lienzos del techo de José Moreno elaborados en 1932 Conocida también como la Ciudad de las Puertas Abiertas o la Perla del Otún, la ciudad de Pereira es la capital del departamento de Risaralda, la más poblada de la región del eje cafetero y la segunda más poblada de la región paisa, después de Medellín Debe su nombre al abogado Francisco Pereira Martínez, hombre cercano a la lucha independentista, que había expresado el deseo de crear una ciudad en terrenos de su propiedad en la zona que ocupaba la antigua Cartago La Villa de Pereira, fue nombrada en su honor después de su muerte En estos territorios habitaban múltiples comunidades y casicazgos, culturalmente diversos Durante la ocupación de los españoles, no se lograron identificar las diferencias culturales o lingüísticas Lo que implicó que a todas las comunidades, se les asignara el nombre de Quimbayas Realmente, las tribus precolombinas que habitaron la zona, pertenecían a las grandes familias Quimbaya y Calima, excelentes orfebres Razón por la cual se propició la colonización de estas tierras, ya que abundaron las riquezas, principalmente en las tumbas indígenas Posterior a su llegada a territorios del norte del valle, el mariscal Jorge Robledo, solicita a la corona española fundar diversos municipios Pertenecientes actualmente al norte del valle, Caldas, Quindío y Risaralda Para el año de 1540, llega a la zona y el 9 de agosto funda la ciudad de Cartago en márgenes del río La Vieja Sobre las escasas ruinas de la población española, cruzada por la vía que conducía del valle del Cauca Medellín, a través de Manizales Ya habían construido sus moradas un grupo de 20 familias antioqueñas Cuando un puñado de valle caucanos apareció para fundar la población de Cartago la Vieja, hoy Pereira, a orillas del río Otul Aunque la iniciativa formal de la fundación provino del grupo caucano, el surgimiento de Pereira, fue un capítulo más de la colonización antioqueña Tiempo después, con el deseo de revivir esa ciudad, el 24 de agosto de 1863, el sacerdote Remigio Antonio Camiart y Jesús María Ormaza Niño entre otros Regresaron a las ruinas, donde establecieron unas cuantas chozas que fueron bendecidas el 30 de agosto del mismo año Durante seis años se llamó Cartago Viejo, pero en 1869 la municipalidad le dio el nombre de Villa de Pereira En honor al doctor Francisco Pereira Martínez, quien en 1816 se refugió en la zona, junto con su hermano Manuel Pereira Tras la derrota del ejército patriota en la batalla de Cachirí, y manifestase tiempo después el deseo de que se estableciese una ciudad en dichos predios Para 1876, se erige como parroquia, y ese mismo año se le nombra Distrito Municipal Independiente La ciudad es una de las más dinámicas del país, y uno de los centros comerciales e industriales más importantes A partir de 1870, y como resultado de las guerras civiles de 1876 y 1885, la región recibió una nueva oleada de inmigrantes procedentes de Antioquia La llegada a la ciudad de un grupo de comerciantes y profesionales afines del siglo XX y comienzos del presente Introdujo la educación como un nuevo motivo de diferenciación social Surgió ya un grupo que se hizo dirigente de las actividades económicas, cívicas y políticas de la ciudad, gracias a un mayor grado de cultura En los años 50, en la época de la violencia bipartidista en el país, Pereira se convirtió en un sitio de refugio de miles de colombianos, cuadruplicando su población Cuando en 1966, se crea el departamento de Risaralda, al segregar territorios del departamento de Caldas, se escoge a Pereira como su capital Parroquia San Antonio María Claret Data de 1947, y es obra del arquitecto y escritor quindiano, Onel Márquez A pesar de ser una construcción relativamente reciente, destaca por su belleza con un estilo de basílica, que se levanta imponente Está ubicada a un costado del Parque Lago Uribe Uribe Parque Conceca Centro recreacional ubicado en el corregimiento de Cerritos En él, se puede disfrutar de distintas atracciones como piscinas, toboganes, zonas verdes, espacios deportivos, restaurantes y para el hospedaje Cuenta con cabanes y el Hotel Chapola También se destaca allí la Granja de Noel Un ecoparque donde se puede interactuar con la fauna y flora del lugar y con la vida agropecuaria de la región Cuenta con un gran acuario con distintas especies de mar y agua dulce, como el coi mariposa o carpa dragón Los herrasalus jerry, pero se ve un... la moneda gancho rojo El barbo roxileporino y el barbo tigre El pez león El barbo roxileporino y el barbo oro El barbo roxileporino El barbo roxileporino y el barbo tigre Un ecoparino del barbo de la humanidad El barbo roxileporino y la Gregoroo El barbo roxileporino y el barbo roxileporino Gracias por ver el video. Los cíclidos común y albino. Los cíclidos común y albino. Bilabias. Bilabias. El pez cirujano. El pez payaso. Y muchos otros para el deleite del visitante. Los cíclidos común y albino. Los cíclidos común y albino. Los cíclidos común y albino. El falso disco. Los cíclidos común y albino. Los cíclidos común y albino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.